Lady D fue una mujer que buscó desesperadamente el amor durante toda su vida y la muerte le sorprendió junto a la persona que ella más amaba Esta paradoja siempre formó parte de su destino el desgraciado fatalismo de una princesa que nunca logró alcanzar la felicidad deseada La mayoría de los biógrafos coinciden en afirmar que fueron cuatro los hombres que marcaron el corazón de la princesa de Gales Carlos su esposo, el mayor del ejército inglés James Hewitt quien fuera su instructor de equitación el cardiólogo pakistaní Hesnat Khan y Dodi Al-Fayed y un quinto que se presume que fue un guardaespaldas un chofer hasta el hijo del difunto presidente John F. Kennedy y también un músico Brian Edems 007 Ernie Videos te trae los amores secretos de la princesa Diana suscríbete, comparte y dale like gracias por preferirnos somos tu mejor opción y tú eres nuestra estrella desde muy pequeña Diana Diana sufrió complejo de inferioridad respecto a su hermano el heredero de la familia cuando nació y ellos vieron a su tercera hija en lugar de un niño que habría de tomar el título de conde no pudieron ocultar su decepción por eso Diana Francis siempre fue una niña tímida y cándida ávida de cariño expertos en psicología y cronistas de la princesa están de acuerdo en afirmar que debido a ello Lady D siempre pecó de un exceso de confianza en cualquiera que le demostrara afecto e interés por ella este fue el caso de Carlos de Inglaterra Diana conoció al príncipe de sus sueños como el novio de su hermana mientras ella se encontraba en un internado de Suiza y tenía 16 años seguramente entonces jamás pensó que aquel que se citaba con su hermana Sara terminaría siendo el padre de sus hijos él en cambio parece que si se interesó por ella y dos años después empezaron a verse con frecuencia por su parte el príncipe Carlos no parecía tener prisa por casarse con frecuencia se le relacionaba con diferentes jóvenes aristócratas inglesas y al cumplir los 30 años la presión para que tomara esposa se hizo más notable cuando Diana comenzó su noviazgo real ella tenía 19 y pronto cumpliría 20 y algunos apuntan a que su gran sentido compasivo fue lo que la llevó a enamorarse de él y además de la importancia que cobraría al convertirse en la princesa de Gales cuando se casaron ella estaba a punto de cumplir 20 años y él tenía 33 la foto de una joven y enamorada Diana besando al príncipe heredero al trono británico dieron la vuelta al mundo pero pronto la realidad destrozaría el cuento de hadas tras el nacimiento de su segundo hijo Harry comenzó un gran distanciamiento entre ellos él estaba enamorado de su amiga y confidente de toda la vida Camila Perker y Diana convencida de que vivía un matrimonio de tres según confesó en su famosa entrevista a la BBC de 1995 buscó refugio en los brazos de su entrenador de quitación James Hewitt si lo quería mucho confesó Diana en una entrevista Diana conoció al joven mayor del ejército James Hewitt su instructor de quitación en el año de 1986 aunque él dice que en el 84 dos años antes de que naciera su segundo hijo Harry lo que llevó a muchos medios a especular si el pequeño príncipe sería verdaderamente hijo de su padre al parecer su relación no empezó hasta 1987 ya formalizada y terminó en 1992 al final como muchos otros James Hewitt sacó dos libros en los cuales publicó las intimidades y amoríos que tuvo con la princesa según el famoso relacionista público británico Max Clifford el verdadero amor de Lady Di fue el cardiólogo pakistaní Haznad Khan que residía en Londres se conocieron en 1995 durante las frecuentes visitas que Diana realizaba al hospital real para apoyar a los enfermos ella pasaba mucho tiempo con el cardiólogo y él quedó fascinado por su sentido compasivo y su entrega a los demás sin embargo él terminó rechazándola porque no soportaba su fama y la presión de los medios que conllevaba estar junto a la princesa decidió alejarse desde entonces sobre el millonario de origen egipcio Max Clifford afirma que el mayor atractivo que tenía Dodie para Diana era su afecto sobre la familia real le encantaba que ellos odiaran esa relación y Diana había llegado a una etapa en la que era más importante la venganza que estar enamorada sea esto verdad o no lo cierto es que Diana pasó las últimas semanas de su vida a su lado disfrutando del mar y del sol a bordo de su lujoso yate frente a las costas de San Trofe él la había invitado a ella y a sus hijos el heredero del imperio Herruz hijo del multimillonario Mohamed Al Fayette y Lady Di se conocieron en el año de 1986 durante un partido de polo en el que el equipo de Dodie se enfrentaba al del príncipe Carlos vaya coincidencia en el verano de 1997 más de 10 años después Diana ya tenía 36 años y Dodie 42 ambos estaban divorciados y su fortuna era equivalente la amistad había dado paso al amor y aunque su relación fue efímera nació y murió ese mismo verano muchos presumen de que al fin la princesa triste como muchos la llamaban había encontrado el verdadero amor tras su separación de Carlos siendo Lady Di la reina de corazones y la mujer más fotografiada del mundo la lista de sus supuestos amantes podría ser interminable que incluyen incluso al cantante Brian Adams quien levantó ampollas en el seno de la familia británica al dedicarle una de sus canciones a la famosa princesa Diana entre los efeirs no reconocidos se encuentran Edle su entonces guardaespalda quien sospechosamente murió en un accidente de motocicleta en 1987 después de haber sido transferido a otro cargo tras su separación oficial en diciembre de 1992 se anunció que Diana también tuvo otro affairs esta vez con su chofer con quien al parecer Diana mantenía apasionadas conversaciones telefónicas otro de sus idilios más sonados fue con John John Kennedy hijo del fallecido presidente Kennedy con quien al parecer compartió una noche de pasión así lo devela una de sus mejores amigas en su libro Diana la última palabra el encuentro tuvo lugar en Nueva York en 1995 él quería entrevistarla para la revista George y ella aunque se negó accedió a recibirla en la suite comenzamos a hablar y un paso tras otro terminamos en la cama simplemente hubo química contó supuestamente la princesa a la autora del libro según ella cabe resaltar una romántica historia que desmiente el mayordomo de Lady Di Paul Burrill quien también cuenta su propia biografía llamada la vida real de Diana de Gales de Gales de Gales de Gales de Gales de Gales de Gales